La marca Craftsman ha sido un pilar en la historia de las herramientas de calidad durante casi un siglo. Desde su fundación en 1927, ha pasado de ser una idea visionaria a convertirse en el nombre de confianza para millones de profesionales y aficionados. En este video, exploraremos cómo Craftsman logró revolucionar la industria de herramientas, estableciendo nuevos estándares de durabilidad y rendimiento, y cómo continúa siendo una marca icónica en la actualidad. Todo comenzó en 1927, cuando Arthur Barrows, un gerente de Sears, vio una oportunidad única. En ese momento, Estados Unidos vivía una época de auge económico, y Arthur se dio cuenta de que los agricultores y trabajadores necesitaban herramientas de alta calidad que no encontraban en las ferreterías comunes. Con solo 500 dólares, Arthur compró los derechos de una pequeña marca llamada Craftsman y la convirtió en el gigante que conocemos hoy. Bajo su liderazgo, Sears comenzó a comercializar herramientas resistentes y accesibles, perfectas para los trabajadores rurales de la época. Los primeros productos incluían sierras, hachas y serruchos, todos diseñados con un enfoque en la durabilidad y la eficiencia. Estas herramientas rápidamente se hicieron populares entre agricultores, carpinteros y mecánicos. Lo que distinguía a Craftsman era su compromiso con la calidad. Arthur insistía en que cada herramienta debía pasar por rigurosas pruebas antes de ser lanzada al mercado. Esto no solo garantizaba la satisfacción del cliente, sino que también posicionaba a la marca como un referente en el sector. Para 1928, las herramientas Craftsman ya aparecían en los catálogos de Sears, y los precios, accesibles para la clase trabajadora, ayudaron a que la marca creciera rápidamente. Con el paso del tiempo, Craftsman se expandió más allá de las herramientas manuales. En los años 30 y 40, la marca introdujo herramientas para la creciente industria automotriz, y para los años 50, lanzó las primeras cortadoras de césped y taladros eléctricos. Durante décadas, Craftsman siguió innovando, ofreciendo productos cada vez más especializados y garantizando siempre su calidad con una política de reemplazo gratuito en caso de defectos. En 2017, debido a problemas financieros, Sears vendió la marca a Black & Decker por 900 millones de dólares, asegurando que Craftsman continuaría su legado. A pesar de los desafíos, la historia de Craftsman nos recuerda el poder de la visión empresarial y como una pequeña inversión puede convertirse en un imperio millonario. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo, espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. Gracias.